María Celeste Araraz muestra el interior de su hogar estilo colonial y su decoración navideña este año. Hace unos días, en plena lluvia, María Celeste Araraz mostró su jardín encantado en su casa de Miami. Un auténtico paraíso natural, lleno de árboles y plantas en todos sus verdes y el mejor refugio de la periodista. Ahora, con motivo del Día de Acción de Gracias, quiso compartir este momento tan especial con sus casi 2 millones de seguidores a los que agradeció su cariño y enseñó su mesa al más puro estilo puertorriqueño. Y entre plato y plato dejó ver la elegante decoración navideña que ya habita en su hogar, incluido el árbol y esos toques de color dorado tan propios de esta estación. Un Thanksgiving estilo boricua bien casual pero con mucho amor y sobre todo lleno de agradecimiento, escribió María Celeste Araraz nada más y nada menos en sus redes sociales. Ese mismo día tenía doble celebración ya que su hijo Julián cumplía 25 años lo que hizo esta fiesta de la vida aún más especial. Hoy doy gracias por mi hijo Julián que cumple 25 años en ese Día de Acción de Gracias. Es sin lugar a dudas la persona más bondadosa que conozco, un ser humano extraordinario en todo el sentido de la expresión. Somos afortunados de tener de nuestras vidas querido Juli, le expresó la periodista. Sus fans quedaron encantados por este paseo que la comunicadora y ganadora de tres premios Emmy les dio por su hogar Dulce Hogar. Un espacio con toques coloniales donde la madera, el arte y la calidez son los tres grandes protagonistas de la que ha sido su casa por tantos años. Un espacio cargado de amor y buena energía donde ha criado a sus hijos, a sus amorosos animales y en el que ha vivido sus momentos personales y profesionales más significativos. ¿Pero qué te ha parecido esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Causos! ¡Y aforo! ¡Suscríbete al canal!